Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda con información de medios de prensa de la Municipalidad del Partido de Avellaneda-Buenos Aires. Exitoso cierre de la primera quincena de la Colonia 2022 en Avellaneda. El Intendente Alejo Chornobrov, junto al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta, recorrieron la sede de la Colonia ubicada en el Parque Domínico. En la jornada, que cerró los primeros 15 días de la Colonia de Verano en Avellaneda, los funcionarios visitaron la sede del barrio de Villa Domínico, donde conversaron con los niños y las niñas y con los profesores y las profesoras que están permanentemente a cargo del cuidado y la coordinación de juegos y actividades. También recorrieron las flamantes instalaciones del Instituto de Medicina del Deporte y del Gimnasio Municipal, que funcionan en este mismo predio. Previamente, el Intendente y el Secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal, también visitaron e hicieron una recorrida en las sedes ubicadas en el Polideportivo Municipal de ESA y también en el Fátima. A lo largo de estas semanas, primera del mes de enero del año 2022, más de 3.000 chicos y chicas disfrutaron de la Colonia 2022, que se desarrolla en 11 sedes diferentes. Los Polideportivos Municipales, Delfo Cabrera, DEESA, Cabino Alegre, Fátima, Proyecto Nacional, La Saladita y Parque Domíndico y, a su vez, también en los clubes Renacimiento, San Telmo, Esportivo Doxut y Victoriano Arenas, informó Daniel Galotto, para Nacido en Avellaneda.